¡Suscríbete al canal! Limpieza del patín, limpieza de rueda, limpieza de rodamiento. Digamos lo básico para que el patín funcione bien. Primero pues, ya veis, hay dos de ellas. La típica en T, una normal, yo tengo esta en L que es un poquito más fuerte. Esta para poder quitar los rodamientos. Unos alicates que harán falta para quitar a veces a unos ejes de patines más pequeños que llevan los dos tornillos por las dos partes. Por las guías a veces más pequeñas, más estrechas, se suelen calentar más el eje y luego se quedan enganchados. Bueno, pues el alicate nos ayudará a quitarlo. Luego voy a enseñar. Aceites. Bueno, vamos a empezar con el M40. El M40 es de mejor calidad, es de muy buena calidad. Es más caro, pero es un aceite que vale para todo. Aquí está la humedad, lubrificar, limpiar. Es súper, no, pero es más carito. Caída a precio, el del Mercadona. Para mí el mejor. Para mí es barato. Funciona súper bien. Y es el más baratillo. Luego tenemos el aceite de tres en uno toda la vida, gota a gota. Para echarle muy poquita gota, de dos a tres o cuatro gotas por rodamiento. Y bueno, pues ese también es más baratillo y funciona muy bien. Bueno, pues el próximo paso. Hay que empezar a montar ruedas. Vamos a montarle todas las ruedas. Todas las ruedas. Y le quitaremos los ejemplos. Cogemos un cacharrito, nuestro cacharrito que hemos preparado con gasolina. Bueno, para luego echarlos a ir rodamiento. De momento vamos a dejar los rodamientos aquí preparados. Estas ruedas las metemos en un barreño de agua con jabón. Ahora lo que vamos a hacer es coger todos los rodamientos y quitarle el igual a polvo. Se coge un guchillo o la punta de un cutex o de un alfiler. Una punta muy finita. Y le quitamos el igual a polvo. Y se queda el rodamiento así. Este rodamiento lo metemos ahora mismo dentro del cacharrito con el gasolina. Para limpiarlo. Ahora vamos a coger los rodamientos. Con la ayuda de un cepillo, por ejemplo mismo, enganchamos a unos y vamos limpiando un poquito. Los protectores con poquito se limpian rápido. Lo limpiamos. También. Bueno, ya tenemos nuestros rodamientos limpios, las tapas limpias. Le vamos a echar el aceite de 40 hoy. Para este tipo de rodamiento, este es un rodamiento suizo de más calidad. Hoy le voy a echar este. Y le vamos a enseñar. Le damos lo justo un poquito en una parte y ya está. Bueno, ya tenemos los rodamientos limpios. Las tapas, tapas polvo, ahí están limpios. Habrá que volver a colocarlos, pero primero habrá que secar bien el rodamiento, secarlo todo bien. Se puede coger papel de cocina mismo, limpiar un poquito el rodamiento, le vamos a quitar lo justo. Y ahora le volvemos a poner las tapas, las tapitas, que es sencillo. Nos fijamos que vaya bien el rodamiento y ya está. Bueno, ahora vamos a ir con el tercer paso, pues ya tenemos nuestra rueda en el remojo. Y vamos a quitarle la grasita que tienen. Ahora metemos todo adentro, pues yo lo hago aquí para hacer la demostración, pero lo suyo os vais debajo del grifo y le pegáis un enjuague bueno. Ahora el rodamiento, vamos por uno, cogemos el eje, la otra parte de rodamiento y comprobamos. Cogemos otra vez un barreño con agua y un poquito de jabón. Y el tercer paso, pues limpiar patín y ya y el patín por fuera. Pero solo lo limpiaremos con cuidado por encima con los fustos de agua, con los fustos por encima así. Aquí por bajo podemos limpiar un poquito con más ganas. Esta parte por ejemplo la podemos limpiar un poquito más. Ahora le pasamos un trapito y le quitamos el exceso de jabón. Los patines, secamos el patín bien seco. Bueno, por último, pues hay que volver a montar las ruedas. Nos fijamos que las ruedas, como están ahora un poquito mezcladas, pues fijamos que cada rueda trasera, pues empezamos con las ruedas que tengan el mejor estado. A ver, la miramos bien así y buscamos la que más dibujo tenga de las cuatro. Por ejemplo esta, la que más dibujo tiene, la pongo atrás. Volvemos a comparar y esta, la que más dibujo tiene, la pongo atrás. Y estas dos sabemos que, según el dibujo, las ponemos a continuación. Hacemos lo mismo con las pequeñas. Miramos ahora el dibujo, que no estén viciadas. Por ejemplo, esta aún no están viciadas, ninguna. Miramos el dibujo, esta tiene bastante dibujo, la pongo alante. Y esta que tiene menos dibujo, la pongo al medio. Y aquí lo mismo. Voy mirando, esta tiene menos dibujo al medio. Y esta es la que tiene más dibujo alante de todo. Y vamos montando. La bota limpia, lista. Para ir en una pista buena. Con todo el rodamiento. La rueda, la goma limpia, el rodamiento engrasado. Y la verdad que se nota. Y ya está. 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 ¡Adiós! Y ya está. ¡Oh, sí! ¡Ya está. Gracias por ver el video.